y me jubilo. ¿Cómo se retira alguien de la política con los niveles de aceptación que usted tiene? Ah, porque no hay que tenerle mucho apego, ni al dinero ni al poder. Y no hay que sentirse insustituible, ni caer en el necesariato, ni actuar como cacique. ¿Sabe que sería una excepción a escala mundial eso, no? No sé, pero tengo el conocimiento de lo que ha sido la historia y de los errores que cometen quienes se sienten los indispensables. ¿Qué errores? Pues que no se le da la oportunidad a otros, y además se piensa, y eso es un error, de que los movimientos dependen de los dirigentes. No, el motor del cambio es el pueblo. Por eso, hay veces que hay una guerrilla y fracasan. Porque es una vanguardia, nada más. No es todo el pueblo. Aquí lo importante en México es que son millones de mexicanos los que han tomado conciencia. Entonces, no depende de un hombre, ni de un grupo, ni de una vanguardia. Estamos hablando de millones de ciudadanos, de personas. Es un fenómeno. Esto lo fuimos construyendo entre todos, desde abajo. Nos llevó muchos años. Y por eso, yo no puedo retirar. Porque hay relevo generacional. Y ya hay un cambio de mentalidad en el pueblo. Ya es muy difícil que se engañe a la gente. Este 63%, pues es por eso. Entonces, ya se avanzó, claro. Esto nosotros le llamamos revolución de las conciencias. Hay que seguir imprimiendo principios ideales a lo que hacemos. Porque si no se cae en el pragmatismo, en la lucha del poder por el poder, en el quítate tú porque quiero yo, y aquí hay que poner siempre por delante los ideales, siempre por delante las causas del pueblo, las causas de la nación. Yo celebro porque en nuestro movimiento hay ahora escuelas de formación política. y están muchos jóvenes formándose. Y eso va a ayudar muchísimo. Y te decía yo del señor este, Claudio X. González, que era el que coordinaba antes a todo el grupo. y voy a escribir eso, ¿no? ¿Y qué teníamos entonces? No tenía nuestro movimiento ni un solo gobierno estatal. No gobernamos en ningún estado de la república. teníamos creo que como veinte legisladores, treinta. Éramos como la cuarta fuerza la electora. aquí en la Ciudad de México, pues tampoco, porque el que estaba decidió no adherirse, sumarse, luchar con nosotros. Y así se ganó. Sin nada. Ahora es distinto. O sea, son veintitrés estados en donde son gobiernos que simpatizan y que luchan por la transformación. Veintitrés de los treinta y dos. Mayoría en la Cámara de Senadores, mayoría en la Cámara de Diputados. O sea, ya es distinto. O sea, todo esto ayuda, por eso yo puedo decir, ya me retiro. Además, nos funcionó la fórmula de no permitir la corrupción, de no permitir los lujos en el gobierno y de que todo lo que se ahorra se le dedica, se le destina al pueblo y por eso está fuerte la economía. Tenemos buena recaudación. Ya vamos a llegar, estamos a punto de llegar a veintidós millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Veintidós millones. principal socio comercial de Estados Unidos. Nuestra moneda es la más fuerte en el mundo con relación al dólar. Tenemos la tasa de desempleo más baja o la segunda, tercera, más baja del mundo. ha aumentado el salario mínimo en cerca del 100% en términos reales. O sea, vamos bien y lo que más satisfacción me causa es que se esté disminuyendo la pobreza y la desigualdad. Entonces, todo eso nos ha ayudado mucho y también nos ayuda mucho que nuestros adversarios del Bloque Conservador pues son muy elementales. Por ejemplo, lo de ayer, tú estabas aquí. Imagínate inventar de que yo me burlé. No lo he hecho nunca ni lo haré. nunca en la vida. ¿Cómo voy a burlar del dolor humano? Nunca le he dado la espalda al que sufre. Jamás. Bueno, pero inventan todo eso. Y no solo eso. Ayer mismo hablábamos de que a un señor así como este rato de ese corte que fue secretario de Hacienda de México cuando se endeudó al pueblo porque se convirtieron las deudas privadas de los de arriba en deuda pública se rescató a los de arriba en la crisis de 1995-96. se tomó la decisión de comprar toda la deuda de los bancos y la deuda de las grandes empresas y las absorbió el gobierno y las convirtió en deuda pública en deuda de todos tres billones de pesos todavía se han pagado dos de principal y de intereses hasta ahora esto lo aprobaron el PRI y el PAN en ese entonces bueno y se debe todavía un billón de intereses se va a terminar esto de pagar en 30 40 50 años bueno el señor que estaba en Hacienda en ese entonces lo acaban de nombrar el coordinador es como si a rato lo nombrara el bloque de derecha de España el responsable de elaborar el proyecto económico de la derecha lo acaban de nombrar pero eso no es todo el bloque de conservador que está a cargo del señor Claudia que es González hijo acaba de decidir que al que fue gobernador de Tamaulipas señor el señor le pido cabeza de vaca que tiene procesos judiciales abiertos pendientes lo acaban de nombrar como el coordinador de la estrategia de seguridad para el bloque conservador nada más porque este está en la cárcel de ¿cómo se llama? de Calderón Carceluna si no a ese lo hubiesen nombrado yo voy a terminar nada más estoy esperando otro nombramiento de esos para condecorar aquí a Claudia que González hijo por todos los servicios que está prestando al movimiento transformador y en beneficio de nuestro pueblo lo está haciendo muy bien este pero bueno ya estamos hablando de otras cosas ¿no?